¿Cómo debe vestirse realmente una mujer cristiana, una mujer de fe, una mujer de Dios? ¿Cuál debe ser la línea más o menos para que ya lo tengan pendiente, lo tengan en cuenta? Bueno, ya que me abres el espacio, quisiera entonces hacer un señalamiento importante que creo que en este sentido tiene mucha esencia. Mira, una de las cosas que se atacan todavía, ¿verdad? Y también esto quiero que sirva de edificación incluso para las personas que no visitan todavía una iglesia pero que deben de saberlo. Muchas veces se dice, es que la mujer no puede vestir con pantalón, es que la mujer cristiana no se puede poner pantalón, algo que es totalmente, no tiene asidero. Y te voy a explicar por qué. En la antigüedad, cuando la gente dice, bueno, es que el libro de Teoronomio dice que el hombre se tiene que vestir como hombre, la mujer como mujer, entonces aquí explíqueme, realmente en ese tiempo no habían pantalones, no habían faldas, habían túnicas. Ahora, ¿qué era lo que diferenciaba la túnica del varón con la túnica de la mujer? Era la costura. Igualmente hoy los pantalones de mujeres y los pantalones de hombres se diferencian por la costura. Ahora, quiero decir que no es el pantalón y no es la falda, es el modo como se utiliza. Hay faldas que no son apropiadas para una cristiana, igualmente como hay pantalones. Ahora bien, ¿qué es lo que yo tengo que cuidar? El pudor. Es poder representar al Señor de una manera digna. Entonces, ¿cómo debe de vestirse una mujer que quiere agradar a Dios y que quiere andar representando al Señor del modo correcto? Creo que lo primero que tiene que hacer es saber que tiene que vivir para Cristo. Tiene que saber que es ejemplo de otros. Que cuando la gente te mira a ti, realmente mira a quien tú representas. Creo mucho también en que la mujer tiene que cuidarse. No creo en que la mujer tenga que caer en el abandono. Creo en el cuidado femenino. Creo en andar limpia, en andar higiénica, en cuidarse. Yo creo que representar al Señor es verte de la mejor manera posible sin caer en faltas en las que tú tengas que estar provocando para verte bien porque realmente no es necesario. ¿Qué es lo que te gusta de la mujer?